Hola a todos los cruzados y las cruzadas, agradecerles por el apoyo, por el aguante a pesar de que no estuvieron en el estadio y muy feliz, muy feliz, más que poder jugar mi primer partido con Católica de haber quedado con los tres puntos en casa así que saludo a todos, nos vemos